En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo pues si voy a dar a todo el que pide noche buena yo si que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borriquita, arre burra arre anda mas deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver que mañana fiesta ya loco también En el cielo hay una estrella de los reyes magos guían hacia Belén para ver a Dios hijo de María cuando pasan los monarcas sale la gente al camino no regreses, van con ellos para ver a tierno niña Arre borriquita, arre burra arre anda mas deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver Arre borriquita, vamos a ver